Se cerró el gasómetro y uno quedó... No volvemos más. Que vuelva un estadio a un lugar... Existen locuras por parte de los hinchas, pero como esta... Marchamos por 9 de julio a contramano del tráfico. Es impactante, se me pone la piel de polvo con disfrutado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ...